¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu cara yo las vi, creí que estabas llorando y te reías de mí. ¡Suscríbete al canal! Los besos que yo te daba aún estremecen mi ser. En tu boca se estrellaba y ni recuerdas de quién. ¡Suscríbete al canal! Tu amor era como el árbol, tan fuerte te lo brindé. Tu amor era como el viento y como vino se fue. Y como vino se fue. Y como vino se fue. ¡Suscríbete al canal! Mil cosas vividas del ayer, vuelven de nuevo hoy a mí. Son como pedazos de mi ser, que juntos me ayudan a vivir. Recuerdos que el pasado trae y pretendes revivir. El primer beso que te di, lo siento aún en mí. Mil cosas vividas del ayer, recuerdos que vuelven a mí. Recuerdos que el pasado trae y pretendes revivir. El primer beso que el pasado trae y pretendes revivir. Mil cosas vividas del ayer, recuerdos que vuelven a mí. Recuerdos que vuelven a mí. Recuerdos que vuelven a mí. El primer beso que vuelven a mí. Si yo te di mi corazón, si te enseñé lo que es amor. Porque te vas sin esperar, sin encontrar una solución. Si yo te di felicidad, si yo te di felicidad, y tú me dices una ilusión. Porque te vas sin explicar, porque te vas sin una razón. Sé que algún día tú volverás de nuevo a mí. Siempre esperando te encontrarás. Prometo hacerte siempre feliz. Si yo te di mi corazón, si te enseñé lo que es amor. Porque te vas sin esperar, sin encontrar una solución. Si yo te di mi corazón, si te enseñé lo que es amor. Si te enseñé lo que es amor. Si te enseñé lo que es amor. Porque te vas sin esperar, sin encontrar una solución. Porque te vas con echar. ¿Por qué te vas? La trampa me tendiste y caí en tu red Tus ojos y tus labios embrujaron todo mi ser Tu trampa me hizo sordo y consejos no escuché Y amigos no hice caso, quiero estudiar por tu querer Mieco, en tus manos destrozaste mi ilusión Me dejaste por otro y de ti él se burló Y ahora viene su miñada y vencida vuelves otra vez a mis pies Mira el mundo dando vueltas y que vueltas, mírate No me pidas que te quiera, no me tientes otra vez Otra chica mejor que tú mereció mi querer De tu trampa fuiste víctima Yo ya nada, nada puedo hacer ya por ti De tu trampa fuiste víctima Yo ya nada, nada puedo hacer ya por ti De tu trampa fuiste víctima De tu trampa fuiste víctima Yo ya nada, nada puedo hacer ya por ti De tu trampa fuiste víctima ¡Gracias!